Y un menor de 16 años es la víctima número 7 de la noche del 28 de mayo, donde hubo graves desórdenes, civiles armados y disturbios en la luna Nuevo Latir, Meléndez y Siloé. Justamente en este último sector falleció el menor. Daniel Estíbe Sánchez, ese era el nombre del menor de edad cuyo cuerpo apareció calcinado entre un local comercial en Siloé. Su muerte se produjo a solo dos cuadras, donde la fuerza pública se enfrentaba a un grupo de manifestantes. Su familia asegura que él no participó el 28 de mayo de los choques ocurridos entre quienes protestaban y miembros del Escuadrón Antimotives. Nunca, nunca Daniel estuvo en protestas, ni ninguno aquí en mi casa. Por el mismo miedo que a mí me daba de lo que les pudiera pasar, nunca los dejamos. Y a Daniel no le gustaba, a él no le gustaba esas cosas. Sus allegados aseguran que hay muchos interrogantes por resolver y no se explican cómo y por qué el cuerpo de Daniel Estíbe de 16 años apareció en medio de los escombros del local comercial. Ellos entienden qué hacía él en ese lugar y por qué no pudo huir del sitio que quedó convertido en cenizas. Hasta el momento nadie de ellos se ha pronunciado. Yo vi el video, pero jamás pensé que era mi hermano, porque yo no me detuve a mirarlo bien. En mi inocencia, supongo de eso, dije, señor, ayuda a esa madre que pueda reconocer su hijo. Pero yo jamás creí que era mi hermano. El miércoles, quienes conocieron a Daniel Estíbeen le harán un homenaje en el mismo sitio donde falleció en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades.